Si, por lo inteiro, ay si, por sexto estiefe другой Pero un capó que bailar son tres cocos muy lentes Ay si, col Brigoleto, ay si, col Brigoleto ¿Están cansados? No, ¿están cansados? No, que si están cansados ¡A la verga! ¡Ai, amor! ¡Para de ver si! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡El que quiere pedir falta a la ver a la moto! Báilalo como si quieras porque estés tu mismo loco ¡Ay, sí! Un ritmo loco ¡Ay, sí! Un ritmo loco Lo cuesta por tener